Ronan Bivert, quien destacó por su trabajo en series, películas y programas como Saving MR Banks, The World Shadows, The Man Who Crossed Hitler y The Scarlet Pimpernel, falleció a los 58 años. Su representante, Sharon Vitro, informó a The Hollywood Reporter que el actor murió el pasado 22 de diciembre en un hospital de Florida luego de luchar contra una breve enfermedad, aunque no se especificó cuál. ¿Quién fue Ronan Bivert? Nació en Keimbris Sear y fue hijo de dos artistas, Diggies y David Bivert. Inició su carrera a finales de la década de los 80 al dar vida a Jim Watkins en On The Black Hill en 1987, dos años después de graduarse de la Royal Academy of Dramatic Art en Londres. Su primera producción de Hollywood fue Tale of the Mummy, 1998, en la que interpretó el papel de Young, y sus siguientes personajes en la pantalla grande incluyeron a la segunda película de Lara Croft, Tomb Raider, The Creed All of Life, así como The Last Seven y Dracula Untold. Sus últimos papeles fueron en The Snowman y Six Days, ambas películas de suspenso estrenadas en 2017.